Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Visitando Propiedades con Emanuel Merino Y es que en esta oportunidad les traigo una sorpresa Muchos han querido ver uno de estos inmuebles Y es que en esta oportunidad vamos a conocer una mansión Y es que vamos a ver una propiedad de 1300 varas cuadradas de terreno Con 825 metros cuadrados de construcción Es una maravilla de mansión, damas y caballeros En el centro de la ciudad, estamos en San Benito Una de las zonas con más plusvalía en nuestro querido país, El Salvador Esta propiedad cuenta con cochera para 6 vehículos Cuenta con caseta de vigilancia Cuenta con su sala, su cocina, su comedor Su cuarto estudio con baño completo Y en la parte de arriba cuenta con 4 habitaciones Cada una con sus baños completos Adicionalmente cuenta con espacios abiertos Cuenta con muchos finos acabados de lujo Cuenta también con un jardín impresionante, muy bonito Y una piscina para que usted disfrute acá en esta propiedad No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Darle a la campanita para notificaciones de nuevos videos Que estaremos subiendo próximamente Adicionalmente, si usted necesita saber el precio O más detalles sobre esta mansión Puede hacerlo en la descripción del video O también me puede contactar a través de mi correo electrónico O mi número celular que les aparece en pantalla No olviden también seguirme en mis redes sociales Tanto en Instagram como en TikTok Vamos a conocer esta hermosa propiedad Lo primero que quiero mostrarles es el entorno de esta residencial Es una residencial privada con seguridad las 24 horas del día Es un lugar exclusivo Pues uno de los lugares más exclusivos de este querido El Salvador Vamos a conocer la casa Acá podemos ver la fachada de esta mansión Tenemos de ese lado la cochera para 6 vehículos Ustedes pueden ver que es una cochera muy, muy amplia Vamos en este momento a entrar a esta propiedad Ya me encuentro dentro de esta mansión Y este es el vestíbulo De aquí tenemos los espacios para ir hacia la sala, cocina, comedor Y hacia la segunda planta ¡Vamos, sígueme! Bien, y acá estamos ya dentro de esta hermosa mansión Observemos los pisos que tiene También la iluminación Tenemos iluminación en todos los ambientes Veamos acá Tenemos este pasillo que nos va a llevar hacia las áreas comunes Como son sala, cocina, comedor Tenemos este bello detalle abajo de las gradas Pueden ustedes ver que es un detalle muy, muy bonito Vamos ahora a conocer los espacios que esta propiedad nos muestra Lo primero que nos vamos a encontrar es la sala social Es una sala muy amplia Vamos ahora a ver la sala Observemos Quiero que ustedes conozcan de primera mano Que tenemos techos altos Esta propiedad es simplemente impresionante Es una propiedad para que usted viva tranquilamente en este país de El Salvador Observemos esta sala Es un espacio muy, pero muy amplio Este espacio es un espacio único, amplio, con mucha iluminación Algo que quiero que ustedes vean es este mosaico Que es simplemente impresionante Tenemos bastante vidrio Y algo muy interesante es el espacio de altura Tenemos una altura muy, muy buena Esto nos da mucha iluminación Y adicionalmente nos da bastante luz natural Vamos a seguir explorando esta propiedad Pero quiero que ustedes conozcan más Esta sala Porque me interesa que ustedes vivan Desde donde estén viendo este video Que vivan la experiencia de lo que ustedes pueden encontrar Observemos los detalles Observemos la altura de cada una de las puertas Son puertas extremadamente amplias Ahora vamos hacia el comedor Ya me encuentro en el espacio de El Comedor Quiero que ustedes noten todos los detalles Que tenemos en este espacio Tenemos muebles muy, muy especiales Tenemos unos jarrones Tenemos un chandelier Tenemos espacio para las pinturas Y es que imagínense ustedes Teniendo una cena privada acá Con sus familiares, sus seres queridos Esto es algo de película Es algo soñado Por cierto, todo lo que ustedes ven acá Va incluido en el precio de compra Por lo que si ustedes están interesados Pues todo lo que aparezca en el video Es parte de la venta Observemos Algo muy interesante también es Que tanto la sala La cocina y el comedor Tienen conexión directa Hacia el jardín Hacia la terraza Que luego vamos a ver En este momento Quiero que vean Y disfruten de esta vista Y ahora vamos a ver Uno de los espacios también Más importantes en una propiedad Y es su cocina Esta cocina es simplemente espectacular Es una cocina muy amplia Observemos Observemos también los detalles Observemos el tamaño Observemos su iluminación Observemos todo lo que esta cocina lleva Sé que les va a gustar mucho Como pueden ver Esta es la cocina soñada Para toda reina de la casa Y también para aquellos reyes Que les encanta cocinar Y lo digo por su espacio Lo digo por todo lo que nos puede ofrecer Créame que aquí Hasta usted que no sabe cocinar Va a querer aprender a cocinar Para hacer uso de esta maravilla de cocina Y ahora vamos a ver Otro de los espacios Tenemos acá otra sala O bueno Esta es la terraza Lo que ustedes están viendo Es la terraza Esta terraza está incorporada Es techada Pero quiero que ustedes vean los detalles Quiero que vean lo espaciosa que es Acá también tenemos otro comedor Este no es el comedor principal El primero que hemos visto Es el comedor de uso familiar Y este pues está incorporado En esta terraza Observemos estos detalles Observemos estos espacios Como pueden ustedes notar Tenemos muchos espacios amplios Tenemos toda la distribución de esta propiedad Créanme que ha sido bien pensada Ha sido bien diseñada Algo que también ustedes pueden notar Es que la mansión cuenta con sus aires acondicionados En todos los espacios principales Para aquellas personas Que les gusta estar en un ambiente Pues bastante frío Vamos ahora a conocer más de esta propiedad Y lo que muchos me han estado preguntando ¿Por qué no muchas casas cuentan con piscina en El Salvador? No es que muchas casas no cuenten con piscinas Sí, hay muchas propiedades con piscina Y esta es una de ellas Así que usted imagínese Que está disfrutando con su familia Este maravilloso espacio Tenemos una piscina de buen tamaño Tenemos pues estos espacios Que sé que los puede usted disfrutar Con su familia Con sus seres queridos Con sus amistades Si usted tiene una reunión La piscina es de muy buena profundidad Es una piscina bastante amplia Tiene también una sección para niños Que es la que estamos viendo De este lado Veamos Y por cierto La piscina no ha sido limpiada estos días Y pues estamos en los vientos de noviembre La cual ustedes saben que Son vientos pues que botan hojas de los árboles Y por ende tenemos esto No lo hemos limpiado en este momento Y esto que están viendo ustedes Es la fachada desde el jardín Vean Quiero que aprecien Quiero que disfruten Esta fachada Esta propiedad Es algo espectacular Y si damas y caballeros Esto es El Salvador Esto es nuestro amado Nuestro querido El Salvador El país donde usted quiere invertir El país en el cual usted sigue creyendo Tenemos esta propiedad Ahora miren el tamaño del jardín Tiene un jardín Bastante Bastante Amplio Acá podemos tener fiestas Hasta para unas 200 personas Observemos Quiero que puedan ustedes visualizar Quiero que ustedes puedan imaginarse Cuantas mesas pueden poner Y pues cuando ustedes agenden una visita Para ver esta propiedad Se darán cuenta que Tiene muy buen tamaño Vamos ahora a conocer la segunda planta En donde vamos a encontrar Una sala familiar de muy buen tamaño Y cuatro habitaciones de muy buen tamaño Estas cuatro habitaciones cuentan Con su baño completo Cada una Y su walk-in closet Síganme Vamos a conocer Y hemos llegado A la segunda planta Veamos que Tenemos espacios Muy amplios Por cierto Esta es una terraza Que está en este nivel La vamos a ver Es una terraza Muy amplia Que puede ser Muy bien utilizada Vean que estamos Pues En la hora Para ver El atardecer Pero lo importante Es que ustedes Puedan apreciar El espacio De esta terraza Que es simplemente Muy bonita Acá en el segundo nivel Tenemos esta Sala familiar Como pueden ver Es una sala De muy buen tamaño Observemos Que es una sala Pues Con ventanas Bastante grandes Para pues Tener una Buena iluminación natural Y tener también La ventilación natural Aunque recuerden Que tenemos Aires acondicionados En todos En todos los espacios De esta mansión Pero veamos Quiero que disfruten Cada uno De estas imágenes Es simplemente Algo Espectacular Vamos ahora A ver Una de las habitaciones Esta es una habitación Junior Quiero que ustedes Vean bien detalladamente Esta habitación Tiene un buen tamaño Es una habitación De aproximadamente 6 metros Por 6 metros Cuenta con su baño Completo Su walk-in closet El cual vamos a ver En este momento Y también cuenta Con salida A la terraza Que vimos Anteriormente Y pues Tiene su aire Acondicionado Adicionalmente Tiene una Muy muy bonita Luminaria Vamos ahora A entrar Al walk-in closet De una habitación Junior También tenemos Su baño Completo Es un baño Enchapado Es un baño Con su inodoro Y su ducha Veamos esto Es simplemente Impresionante Es una propiedad Muy exclusiva Es una propiedad Muy bonita Vamos ahora A ver La habitación Principal Que sé Que es algo Que ustedes Han estado Esperando Desde el inicio Adivinen ahora Donde me encuentro Damas y caballeros Y es que Me encuentro En la habitación Principal En donde Quiero pedirles Que admiren Estos detalles Admiren Estos muebles Admiren Las pinturas Admiren Los techos Admiren Estos sillones Admiren Esta pintura Admiren Las cortinas La cama Todos los detalles Es importante Que usted Pueda Visualizarse En esta Habitación Si usted Lo hace Créame Que me va a llamar Y va a querer Agendar una cita Para conocer Esta maravillosa Propiedad Algo bien Interesante Es que Tenemos vista Al volcán De San Salvador La habitación Principal Cuenta con Su propia Terraza Es una Terraza De muy Buen tamaño Y tiene Una vista Muy Agradable Al volcán De San Salvador Si el volcán Es aquel Que ven Ustedes Allá Y adicionalmente Tenemos una vista A la piscina Y al jardín De la casa Vamos ahora A conocer El espacio Del walk-in closet Está un poco Oscuro Por eso No se ve En su plenitud Pero El walk-in closet Es un espacio Muy amplio Es del tamaño De una habitación Estándar Cuenta con Su caja fuerte Cuenta con Su aire acondicionado Y vamos ahora A conocer El baño Completo De la habitación Principal Este baño Completo Cuenta con Su jacuzzi Pueden ustedes Verlo acá Cuenta con Su ducha Y cuenta Con un espacio Muy Muy agradable Cuenta con Su inodoro Su espejo Y pues Verlo De primera Mano Tiene Techos Altos Tiene Vista al Volcán También En esa Cortina Que está Ahí Y veamos Disfrute Aprecio El espacio Que este Baño Le ofrece Y con Esto hemos Finalizado De un Episodio Más De visitando Propiedades Con Emanuel Merino Recuerden Recuerden Que hemos Visitado Una Mansión En Uno De los Portales En La Colonia San Benito Es Una Residencial Privada Con Seguridad Las 24 Horas Del Día Cuenta Con Otras Aminidades Que Lo pueden Encontrar Ustedes En La Descripción Recuerden Que Hemos Visitado Una Propiedad Con Cochera Para 6 Vehículos Con Impresionantemente Amplios Bellos Con Luz Natural Con Un Ambiente Natural Muy Muy Bueno Cuenta También Con Un Jardín Muy Amplio Con Una Piscina De Buen Tamaño Para Que Usted Disfrute Con Su Familia Y Sus Seres Queridos Amigos Entre Otros Hemos Visitado Una Propiedad Con Cuatro Habitaciones En La Segunda Planta No Olviden Que Usted Puede Encontrar Más Información De Esta Propiedad En La Descripción Del Video Si Usted Necesita Saber El Precio Necesita Saber Más Detalles Puede Irse En La Descripción Y Encontrarlo No Olviden Suscribirse A Mi Canal De Youtube Dar La Campanita Para Notificaciones De Nuevos Videos Que Estaremos Subiendo Adicionalmente Recuerden Que Me Pueden Contactar A Mi Número Celular O A Mi Correo Electrónico Que Les Aparece En Pantalla No Olviden Seguirme En Mis Redes Sociales Tanto En Instagram Como En TikTok En Bienvenido RioTor Desde El Salvador Hemos Visto Hemos Conocido Una Mansión Muy Impresionante Ha Sido Todo Por Hoy Que Dios Les Bendiga Hasta Pronto